Estamos aquí en Cuéntanos por las señales a ver sin fin y estamos platicando acerca de la caries y todos los usos y abusos de estas situaciones, ¿no? Y bueno, nuestras invitadas Lilia y Emma, ellas especialistas en la estomatología, pues nos están platicando e ilustrando acerca de estas cosas. También aprovecho para enviar saludos a nuestro amigo Geracimo Rivero, él nos escucha todos los jueves desde Santa Cruz de Tenerife allá en las Islas Canarias. Saludos para ti, Geracimo. José Luis también por ahí seguramente nos está sintonizando. Y para Marlon Urrutia, él nos escucha en Guatemala, también un gran amigo, saludos para él. Y también por aquí Marisol, Maricelorio nos pregunta, dice que le gustaría saber por qué dicen que todas las personas que con diabetes pierden la dentadura. ¿Es eso inevitable y que si hay algún producto especial para fortalecer la dentadura en estos casos de diabetes? Sí, por ejemplo, en los casos de diabetes, desafortunadamente, y no nada más en la diabetes, y no nada más por la diabetes se pierden los dientes. Es una enfermedad que si no se ataca y no se lleva a cabo una higiene, se va a ir, los dientes se van a ir, sí o sí. O sea, no depende tanto de la diabetes, no depende tanto de otras enfermedades, sino depende de la higiene que tengamos. Por eso es tan importante que nosotros nos enfocamos a la higiene dental y a dar los talleres. Entonces, ustedes se sorprenderían de saber que con esto, es un cepillo dental, se puede. Cepillo, ¿eh? Cepillo dental. No con H, esa es otra cosa. Bueno, porque hay un hilo dental también, pero ese es de otro tipo. Ese es de otro tipo. Y ese no lo vamos a ocupar. Bueno, tan solo con esto, que es la arma principal que tenemos para erradicar y controlar todo ese ambiente bacterial. Cuando tenemos esa acumulación de bacterias, es como tener acumulada basura en nuestra casa. Claro. Y entonces, yo siempre les pregunto, ¿qué es lo que utilizan ustedes para limpiar su casa? Claro, pues una aspiradora. Sí. No, pues una escoba, ¿no? Una escoba. Una escoba, sí. Y no echan primero el jabón antes que va a errar, ¿no? Claro, claro. O darle una trapeadita. Sí. Bueno, pues este es el arma principal. Este, estamos viendo aquí atrás una ilustración y este, Mita nos va a explicar la ilustración. ¿Cuándo te vas? La de Placa y Sarro, por favor. Estamos esperando que pasen, ah, bueno, creo que la siguiente es la de la Placa. Sí, la de Placa y el Sarro. Ahí está. Ahí está, es. Bueno, pues la imagen creo que no es, no es de otro mundo, no es de no entender. La Placa y el Sarro solo es el cúmulo que existe del exceso de comida tras comida que no eliminamos. Esta se acumula principalmente en un ligero espacio que existe entre nuestra encía y nuestro diente. No lo vemos, no lo percibimos, pero ahí es donde se queda gran parte del cúmulo de comida. Ya, y no es precisamente la comida, ya es placa, ya es un cúmulo de bacterias y esas bacterias no solamente es la mamá, sino son ya los hijitos, son como que ya bacterias más tóxicas que producen amoníaco. O sea, una bacteria pues hace sus desechos como cualquier ser vivo y otras más como menos definidas agarran ese desecho y lo empiezan a comer. Entonces, es como un ciclo que empieza ahí. Así es. Y, ajá, y al hacerse ese ciclo nocivo se empiezan a desprender y a destruir nuestros tejidos. Este hueso se empieza, si lo notan aquí, la encía se empieza a inflamar y entonces el hueso se empieza a destruir. Y entonces, este tejido, el hueso que se destruye, no se vuelve a formar desafortunadamente. Y es el que le da la base y el sostén, por ejemplo, aquí lo estamos viendo, a todo nuestro diente. Esto nada más es un corte sagital, pero ustedes imagínense algo redondito, abrazando nuestro brazo, por ejemplo, aquí el hueso. Y cuando esa bacteria empieza a destruir el hueso, se empieza a bajar como reacción. Entonces, es ahí que ocurre la pérdida del diente. Claro. No es un proceso que se lleve de la noche a la mañana. Lleva a un proceso, pues, mientras más acumulación, más y más destrucción hay. Desafortunadamente, en enfermedades como la diabetes, ese proceso se acelera. No es exclusivo de la diabetes. Claro. Es en general, es para todos. Pero por las condiciones de un enfermo de diabetes que no lleva buena oxigenación o ya no tiene buen aporte de oxígeno hacia las encías o buen riego sanguíneo, porque la misma diabetes empieza a colapsar todo ese sistema, entonces este proceso se acelera. Entonces, entiendo yo que por eso precisamente es la pérdida de las piezas dentales, ¿no? Sí. Vaya, se hace más grande el espacio donde va la pieza dental. Sí. Por consecuencia, pues, se tiene que caer, ¿no? No porque el hueso esté, digo, perdón, porque el diente esté dañado, sino simplemente porque hay pérdida de hueso, ¿no? De la base, ¿no? Sí, de la base y de las ligas que nos comentaba Emma, que le dan cierta flexibilidad al diente. Entonces, esas ligas también se rompen y esa estabilidad del diente se pierde. Claro. No hay manera de recuperar ese hueso. Sí hay cirugías y todo esto donde se lleva a cabo una intervención para poner hueso, pero no siempre funciona porque ese sistema tiene que estar libre de bacterias. Claro, sí. Y para estar libre de bacterias primero hay que limpiarlo. Claro, es un proceso más complicado, ¿no? Sí. Muchos están pensando que ellos están mal y que su dentición es heredada de su familia y que todos han tenido problemas de caries y que todos están enfermos de caries y como si fuera una enfermedad de origen sistémico. Claro. Y en realidad no es así. Es de un origen social en el que tú como papá, tu niño te vio lavándote los dientes y se crean hábitos. Exactamente. Entonces, es a partir de un hábito, de formar hábitos. Precisamente una pregunta que me hace aquí Listo Orija en cuestiones de hábitos, de cuestiones sociales. Ella me menciona y me dice que por qué en las comunidades alejadas de la ciudad, donde las costumbres son diferentes, aún hay gente que conserva, aunque sea personas de edad, conservan sus dientes intactos y sin caries. Y me preguntaba que, o más bien suponía que era la ingesta de cal en el caso de estas comunidades, pues hacen su nextamal, al maíz le ponen su cal y vaya es su alimentación básica. Y entonces, supone que eso sea parte de que vaya, no haya caries en su dentadura, pero platicando con ustedes, me comentaban algo al respecto, nos quieren comentar eso. Sí, pues el que en algunas comunidades no haya tanta índice de caries, no haya tanta enfermedad periodontal, no haya tantas cosas que vemos acá en las grandes ciudades. Claro. Sí, pues sí es exactamente por la alimentación, porque pues hay algunas comunidades que no tienen acceso a tanta, tanta, tanta comida, pues chatarra. Claro. Tantos dulces, tanta mala alimentación, es nada más eso. Y también comentabas hace rato que es su manera de comer, por ejemplo en la ciudad comemos a toda hora y nos ponemos como yo. A toda hora. Pero vaya, en aquellas comunidades pues tienen un horario fijo de comer. Sí, puede, bueno, nosotros durante el servicio visitamos diferentes comunidades y hay comunidades en las que desafortunadamente solamente tienen una comida al día. Y esa comida al día es a base de frijolitos, a la mejor arroz y un poco de leche, ¿no? O una sopita o algo muy sencillo, realmente no conocen la carne o difícilmente la consumen. Y los horarios en los que tienen para comer es aislados en los que permite, la boca permite tener esa pérdida o esa regularización de su pH, del ambiente de la boca. Precisamente, exactamente eso también es importante, digamos, a lo mejor no es tan conveniente hablar de cuestiones técnicas o tecnicismos en este caso, pero el pH es algo importante, ¿no? En esta situación, el pH no es más que nada la acidez que tiene nuestro organismo, nuestra boca, propiamente nuestra saliva, ¿no? Sí. Entonces, eso también es bastante importante, ¿no? No hay manera de medirlo, vaya, que estemos ahí midiéndolo si tengo, se me subió el pH o no se me subió. Se me subió el pH de la boca, entonces. Exactamente. No, esto generalmente ocurre después de comer, después de consumir algún alimento. Entonces, ya sabemos que ese pH va a subir, va a ser más ácido, es decir, va a desmineralizar mi esmalte. Y yo siempre les doy este ejemplo, también es muy burdo, pero imagínense una pared con salitre. Y eso es lo que está haciendo a nuestros dientes este pH, ¿no? Claro, sí. Entonces, lo que se recomienda es este, por ejemplo, decía que o hablaba de la cal, el consumo de la cal o la tortilla y esto. Esta sustancia puede servir como regulador de ese pH y matar esas acidez, volverla más básica. Ajá. Entonces puede ser un... Neutralizarlo. Sí, neutralizarlo. Entonces puede ser una de las, este, ¿cómo se llama? Medios de prevención. Una de las razones por las que no tengan caries. Ajá. Y vamos a una, a una pausa porque aquí nuestro amigo David ya se enojó conmigo. Vamos a un cuarto y regresamos. Vamos a un cuarto y regresamos. Vamos a un cuarto y regresamos. Gracias.